hola a todos bienvenidos al canal de barbillicia hola chicos y chicas bienvenidos y bienvenidos a un nuevo vídeo y de qué es este vídeo bueno pues en este vídeo os vamos a decir y también la película de yokai watch insensatos insensatos es correr insensatos todavía no ha salido no sale el 10 de noviembre tenemos ahí la película de yokai watch el 10 de noviembre en los cines y 20 días sí que viene de la mano de selecta visión selecta visión vid media también licenciado por vid media y nada chicos falta no 10 días no 20 20 días no he dicho 20 creo que has dicho 10 he dicho 10 bueno son las ganas las ganas las ganas pues eso vamos a ver ahora el trailer de la película lo vamos a ver lo vamos a poner aquí y y nada y esperar hasta el final sí porque tenemos una pequeña sorpresa después ya que acaba el tráiler tenemos una pequeña sorpresa pequeña no una gran sorpresa que espero que la veáis y que os guste y os guste pues nada chicos recordar la película día de septiembre y ahora vamos con el trailer una dos y tres ahora sí muy buenas damas y caballeros tenemos una noticia muy importante atención que viene ya está aquí florida blanca una ciudad del montón donde un chico del montón tiene unos poderes no tan del montón tiene que ser cosa de un yokai pero y si el pasado cambiará y perdiera esos poderes dónde ha metido el yokai watch únete a nathan adams a jibanyan y a whisper en su viaje en el tiempo para conocer al abuelo de nathan y verás como unen fuerzas con prácticamente todos los yokai a los que han conocido para derrotar a los yokai maléficos no te pierdas a nuestros héroes intentando recuperar el yokai watch en yokai watch la película bueno pues eso ha sido el trailer de la película que sale el 10 de noviembre ganas 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 y bueno pues nada habrá que ir a verla habrá que ir a verla vale pero yo creo que podemos dar una sorpresa y qué os parecería si le hacemos una llamadita se improvisada a nathan ah bueno es verdad es verdad espérate espérate vamos a coger el móvil vamos a coger el móvil vale y vamos a hacer una llamada a nathan le vamos a hacer un par de preguntas vamos a hacerle un par de preguntas sobre la película sobre su experiencia sobre la película a ver si nos contesta eh sí bueno porque tal igual está dandole chocobaritas allí bañan y ya sabemos lo que pasa no con este gato a ver vamos a subir aquí el volumen o whisper lo tiene ahí casando yokais a ver si lo que hace sí hola nathan hola 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 qué bueno a ver pues nada aquí te tenemos eh a ver nathan una cosita nosotros estábamos viendo aquí el trailer de tu próxima película que sale el 10 de noviembre en los cines y queríamos hacerte unas preguntas sobre tu experiencia con la película qué te parece vale cómo mola cómo mola vea pues se haces tú venga voy yo voy yo vea con la primera pregunta venga primera preguntilla nada solo cuatro preguntillas eh que sabemos que estás muy ocupado cazando yokais por el mundo sí estoy aquí con Jibanyan yo creo que hay un yokai cerca bueno a ver qué tal ha sido esta experiencia de grabar una película con whisper y con Jibanyan Porque ya sabemos que estos dos muy bien no se llevan entre sí Bueno, pues a ver Ya sabéis que Giovannián es un poco perezoso Y me hace un poco la vida imposible Y Whisper Digamos que no es que me ayuda mucho Con sus consejos, pero Por suerte tiene el Yo-Kai Pad Y al final nos llevamos bien Porque somos amigos Ahí está, ahí está, sí señor Como dice la película, los amigos se ayudan Los amigos están para ayudarse Al fin y al cabo son amigos, que es lo que es importante Aunque son un poquito, uno vago Y el otro, los cuatro, ayuda poco Y va desabiendo, que luego es el Yo-Kai Pad Bueno, vamos con la segunda preguntita Ahí está, sí señor Eso sí, eso sí Vale, y bueno, esta pregunta Sobre Katie Katie Me pongo nervioso Katie Bueno, a ver Si estuviera aquí, ¿qué diría? Uy No sé, seguramente diría Que soy del montón ¡Que Katie! No soy del montón Pues precisamente eso es lo que te íbamos a preguntar Que sí Después de hacer la película Si has estado hablando con Katie ¿Y qué opina ahora de ti? ¿Sigue pensando que eres del montón? Pues la verdad es que no me lo ha dicho Porque como no sabe nada del mundo de los Yo-Kai No sabe nada de lo que ha pasado Es verdad Es verdad Pero entonces, ¿ella no verá tu película? Entonces ¿O la verá y no sabrá que estás participando tú? ¿Sabéis qué haré? Se lo pondré y luego haré que comemos Haga que lo olvide todo Buena idea Buena idea Seguro que a partir de ese Por lo menos durante el momento que no lo olvide Dejarás de ser del montón Luego volverás a ser del montón Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tío, es que yo no soy del montón No sé por qué todo el mundo lo dice ¿Vosotros creéis que soy del montón? ¿Qué va? Bueno, yo es que a mí me gusta mucho Katie No, no eres del montón No eres del montón, Nathan No lo lo dices Bueno, vean Vamos con otra pregunta Vale Muy poca gente tiene oportunidad De viajar al pasado Y de conocer a Yo-Kai Y es tan importante, ¿no? ¿Jobernyan? Sí ¿Jobernyan de verdad es un héroe? ¿O es que va así de tapadillo Haciéndose el duro? ¿Tú qué crees? Sí Esto es tu opinión, ¿eh? No que... Tu opinión ¿Tú qué crees? ¿Crees que es un héroe? O va de tapadillo por ahí Y se hace pasar por un héroe ¿Cómo lo ves? Yo prefiero que veáis la película Y así podéis tener vuestra propia opinión ¿Eso es verdad? Que es algo que se revela en la película Ah, mira, 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 mira Os invito a que vayáis a verla Y vosotros mismos tengáis vuestra propia opinión de Jobernyan Pues chicos A mí es un Yo-Kai que me gusta mucho, la verdad Y a mí también Porque tiene poderes muy chulos Sí, sí, sí Pues chicos, ya sabéis, mira Ya tenéis aquí un motivo ¿Qué tenéis un motivo? Para saber, para ir a ver la película Saber si verdaderamente Si Jobernyan es un valetapadillo O es un auténtico héroe Aquí tenéis uno de los motivos ¿Eh? Uno de los motivos Yo tengo tres más motivos Pero este es uno de los motivos principales Y vamos ya con la última pregunta Sí, venga ya Para acabar, Nathan ¿Tú tienes ganas de hacer más películas? Sí, sí Me gustaría hacer muchas más O sea que Espero que Si tienes la oportunidad En España Y puedan llegar más Ah, bueno Ojalá que sí Bueno, pues nosotros esperaremos más Pero antes Ah, Whisper está diciendo Que según su Yo-Kai Pad Hay muchas películas más Y él quiere que vengan todas Ah, ahí está Pues ya sabéis Primero ver esta Y luego esperaremos las siguientes Las siguientes Sí, es muy importante ver esta Para que las demás puedan llegar Claro que sí Por favor Tenéis que apoyarla, ¿vale? Al cien por cien Nosotros ahí estaremos Habéis escuchado a Nathan Para que lleguen las otras más Hay que apoyar esta Y tenemos ahí El 10 de noviembre Que tenemos la oportunidad De ir al cine Nosotros vamos ahí de cabeza Y veremos ahí a Nathan A Whisper Yo la pienso ver cuatro o cinco veces Bueno, Nathan Pues nosotros te vamos a dejar ya ¿Vale? Que... Vale Para que sigas ahí Pues cazando... Yo-Kais Yo-Kais Bueno Ahora mismo iba a entrenar con capicachas Porque tengo que ponerme en forma Sí Así le gustaremos a Katie Un, dos, tres Po Ahí está Ahí está Uno, dos, tres Po Bueno, pues nada Vamos a despedirnos Venga Despídete Nathan Que te están escuchando Por la amistad que nos une Ven a mí Barbillasia Ahí está Muy bueno Muy bueno Bueno, pues Muchas gracias ahí a Nathan Pero bueno No nos cuelgues ahora mismo Porque Todo el mundo sabe que Detrás de Nathan Estrás de Nathan Bueno, pues hay una persona Hay una persona Obviamente Y... Y se trata de Jordi Yordinaro Que es el traductor Y adaptador del anime ¿Verdad? El Yo-Kai Watch Sí Y jefe de... Y director O jefe de doblaje De Yo-Kai Y actor de doblaje Que bueno Hace de Nathan Pero también hace de Algún que otro Yo-Kai Como por ejemplo Dandy Nietzsche ¿No, Jordi? Creo que es fabuloso Señorita Hola Olita Estamos aquí todos juntos Porque habéis venido A verme a mí ¿Verdad? Porque soy fabuloso Que bueno, que bueno Y creo que también De nuestro amigo Quemo Quemo Sí, Quemo Quemo Pero bueno, no O sea, de Flamilio No queremos abusar Jordi, no queremos abusar ¿Qué tal, Jordi? Quemo, quemo, quemo Que bueno Ahora os hablo con Quemo Y me parece que no vais a entender nada Así que... No, no No hace pena Pues aquí está Voy a poner mi voz normal Que es esta Y nada Pues hola ¿Cómo estáis? Encantado de hablar con vosotros Y nosotros que podemos hablar contigo La verdad, Jordi Es un placer Y es un auténtico honor Por nuestra parte De tenerte aquí ¿Vale? Muchas gracias Bueno, pues nada Lo que sí que te vamos a preguntar Una cosita Sí, la última pregunta La última pregunta Pero esta pregunta es para ti ¿Vale? Como todos sabemos El 10 de noviembre es la película ¿Vale? ¿Qué es lo que tú de...? ¿Qué dirías a la gente? Para que la gente vaya a verla Sí, para que vaya a verla Pues a ver Es una película muy épica Yo la vi en Japón Cuando se estrenó allí Digamos un poco de casualidad Antes de que yo comenzara a trabajar con Yokai Watch Antes ni siquiera de saber lo que era Vi que aquello era un fenómeno Estaba de viaje por Japón Y decidí meterme en el cine Y la vi allí Y fue todo un espectáculo Porque es una película épica Es una película de aventuras Tiene todo lo que tiene Yokai Watch Pero además Dejando un poco el lado comedia Que lo tiene y mucho También tiene aventuras Y tiene pues eso Toda la epicidad del viaje del héroe Que está en este tipo de películas Hay mucha acción también Y yo la he visto Y bueno, la he visto ya 80.000 veces por todo el proceso De traducción, de doblaje Luego también la vi En el preestreno En el festival de Sitges Y es muy divertida O sea, no hay ningún momento En el que te aburras Y yo creo que puede gustar mucho De hecho allí en el preestreno Que se hizo en Sitges Me gustó mucho La gente acabó aplaudiendo Los niños se reían Con las cosas que eran graciosas Y bueno, fue bastante chulo Entonces tú también la recomiendas No solamente para los niños También recomiendas para la gente más Sí, sí, sí Había gente adulta también Que no solo padres Sino son las adultas Que habían entrado allí Y por lo que he visto Y por lo que he visto Les gustó bastante Sí, sí Bueno, es que es una película Es una película muy entretenida Aparte de ser del mundo de Yokai Watch Es una película que funciona perfectamente Como película De animación Bueno, es que nosotros Como siempre decimos Porque algo se ha hecho De dibujos animados No significa que sea solo para niños Sí, no es para todo amplio Aquí esto es Desde pequeños a grandes Todos tenemos ahí Yokai Alrededor nuestro Y la verdad que Me hace la pena entonces Lo que dices tú La película es muy divertida No solamente Como has dicho No solamente Porque has trabajado en el proceso Sino que has tenido la oportunidad De verla en Japón Cuando se estrenó Cuando ni siquiera sabías Que todo esto O sea, cuando empezó la idea La película Y que como tal Es una película Que realmente Funciona como película No solamente por el mundo de Yokai Sino que funciona Que es buena Por película que es ¿No? Sí, sí Además es bueno Como os comentaba Y el doblaje está Muy bien cuidado Hemos intentado respetar Al máximo Todos los Las voces de la serie Bueno He intentado no Están respetadas Todas al máximo Todas las Las maneras de hablar De todos los Yokai Toda Todos los términos Que se usan Incluso las canciones Vais a poder escuchar Todas las canciones Que se han escuchado En la serie Qué bueno Y es un momento Bueno Hay un momento muy chulo De canciones Que es totalmente bailable Sobre todo Pues ya sabéis Que tienen Que Yokai Watch Tiene una serie de bailes Sí Seguramente conocéis la mayoría Sí Y bueno Que nos puedo adelantar Que posiblemente Parezcan Y es muy divertido Bueno Pues nada Creo que Que no te vamos a No te vamos a A detener A detener mucho más Vale No vamos a despedirnos Los tres Así no le colgamos Tal Los despediremos Muchísimas gracias Eso sí Muchísimas gracias Jordi Como te habíamos dicho antes Es un honor Y un placer Un honor Y un placer Efectivamente Vale Y nos vamos a despedir todos Pues nada chicos Ya lo sabéis No solamente estamos aquí Con Jordi El día 10 de noviembre No lo podéis perder En todos los cines de España Tendremos aquí La película Yo creo que es la película La película Ahí veremos La pregunta que hemos quedado En el aire Sí De Joberñán La pregunta que ha quedado En el aire ¿Qué es Joberñán realmente? Lo veremos ¿Es un héroe o va de tapadillo? Lo veremos Lo veremos Pues eso Que espero que os haya gustado Gracias por vernos Y nos vemos Adiós Hasta luego